¿Por qué eliminar el castigo físico y humillante? Porque es un abuso de poder. Una forma de violencia contra la niñez. Una violación a los derechos humanos. A la dignidad. A la integridad física. Y amenaza el desarrollo integral. Por eso el castigo físico y humillante debe eliminarse como forma de crianza.